Has vuelto Tocinacio. Ahora he perfeccionado mis habilidades de psíquico. Porque ya fui a mi segunda sesión con el psicólogo. Ya te dije que así no funciona el psicólogo. Ahora te mostraré el poder de la mente. Ya me enoje. Este ataque será tu final. ¿Cómo sigues vivo? Preparo la cabeza. Muchas gracias tío. Tus técnicas siempre funcionan.